Bueno, bueno, bien, buenas tardes. Bienvenido a la hora en el que está ingresando este video. Bueno, finalmente estamos esperando a los alumnos a que ingresen. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. 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 Cravijo Presidente, presidente Jairo Presidente, profesor Fidel Perra Fidel está ahí Carmina, Carmina Presente, profesor Cáceres Carlos 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 Cristian Cristian Pinares ¿Está aquí Pinares? Presente, profesor Están todos Bueno Ya saben chicos La primera práctica Y el repaso A ver ¿Qué es lo que les decía a ustedes? La práctica o el repaso primero Decía jovencitos Ya Vamos a ver el repaso Rápidamente No Ya A ver A ver Y luego Bueno ya A ver Vamos a ver Vamos a ver Un poco ¿Dónde está? 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 completa. Bueno, vamos ahí. Empezaremos, pues. A ver. De la clase pasada de HP. Fácilamente. A ver, y hacia el Pinares. A Pinares le toca la primera intervención. A ver. A ver. La pregunta es. Recursor o el autor de la teoría autoctonista. Tiene que hacer Pinares. Autor de la teoría autoctonista. ¿Nada, Yaxel? No, pero si nada. No sé. Hay que estudiar, ¿ah? Seguimos ahí. Sí, 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 sí. Está. A ver. ¿A fines de qué siglo surge la teoría autoctonista? ¿A finales de qué siglo surge la teoría autoctonista? A ver, ¿ya, por favor? ¿16? No. Es el siglo XIX, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Sí, lo es. A ver, Luanda. Sí, profesor. Valentino Améxico, el autor de la teoría autoctonista, afirmaba que los restos encontrados pertenecían a la era terciaria. Ahora, la pregunta es esta. ¿La ciencia moderna, cuando investigó esos restos, qué descubrió? ¿Restos fósiles? ¿Pero de qué época eran? ¿Correspondían a esa época o eran de otra época? ¿Y cuál era esa época? ¿Periodo cuaternario? Exactamente, ¿no? Valentino afirmaba que, bueno, eran esos restos de la era terciaria, pero la ciencia moderna nos dice que no. No era de la época terciaria, era de la cuaternaria, ¿no? Vamos a seguir. No está, ¿no? No está. Es mixto, bien, no viene. ¿Estás sacando de mí? Todavía no viene. No, bueno, vamos a ver un poquito. ¿Minaya está aquí? ¿Viste? ¿Minaya ya llegó? ¿Minaya? Nada, estoy viendo ahí. ¿Qué digo? No, 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 no. ¿Qué? Nelson Pérez. A ver, Nelson Pérez. A ver, Nelson Pérez. Florentino Amequino, el autor de la teoría autoctonista. ¿Qué nombre le puso al arresto encontrado, al arresto fósil encontrado? ¿Qué nombre le puso? A ver. ¿Qué nombre le puso provinciano a ese arresto encontrado? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Edison. No, por ejemplo. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre es Homo Pampeanu, ya? ¿Qué nombre es Homo Pampeanu? ¿Ya? Así que vaya recordando, ¿ah? Seguimos. ¿De qué nacionalidad era florentino amestino? ¿De qué nacionalidad era florentino amestino? ¿Argentino? ¿De qué nacionalidad era florentino? ¿De qué nacionalidad era florentino? ¿De qué nacionalidad era florentino? ¿Estás ahí? ¿Quién es el precursor de la teoría asiática? ¿Quién es el precursor de la teoría asiática? Se lo escribo, profe, se lo digo así, ¿no? ¿Ya? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escucho, te escucho. ¿Alés? ¿Algo así? José Acosta. Estamos hablando de el precursor de la teoría asiática, ¿ya? No, este. No es el que puso la teoría. ¿Le el curso? Eso yo lo mencioné en la clase pasada. Dice, no, no, por detrás, los chicos. ¿Ya? Sí, no, claro. Es que está del tanto, pues. No, pues, ya dijo, ¿no? Ya. Seguimos ahí. Diana Falcón. Diana Falcón. A ver, Diana. ¿Quién es el que propuso la teoría asiática? A ver. Diana Falcón. ¿Quién la propuso? ¿Quién propuso la teoría asiática? A ver, Diana. Diana. ¿Quién, Diana? O. fue Alex Virka Alex Virka fue el que propuso el precursor fue sea corta pero el que le propuso fue Alex Virka continuó con la teoría justo Rafael Pag a ver Rafael me escucha Rafael la pregunta es según la teoría de Alex Virka la teoría asiática ¿cuál fue el nexo entre Asia y América por el cual cruzaron los hombres? ¿cuál fue el nexo por el cual cruzaron los hombres? Asia-América ¿cómo se llamó este es el nexo que le sirvió el hombre primitivo para llegar a América? nada ya está el estrecho de Bering ya el estrecho de Bering fue el nexo entre América y Asia por ahí cruzaron los hombres antiguos seguimos a ver cuéntenos acá Nicole Medina a ver Nicole Medina según los fundamentos de las pruebas que presenta Alex Virka en su teoría asiática según el factor geológico en qué era llega el hombre según el factor geológico en qué era llega el hombre a ver Nicole Medina profesor Nicole Medina no está no está Nicole profesor no está Nicole Medina pero me respondió cuando lo pregunté no 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 está profesor dijero no está habrá escuchado mi voz ah no bueno 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 todavía no está entonces el siguiente lo responderá pues ya a ver quién será que responda a ver ya castillo yes castillo 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 yes castillo yes me he confundido a ver yes ¿estás ahí? yes la pregunta es la misma ya no dice te voy a recordarla a ver según la teoría asiática en los fundamentos en sus pruebas que presentó Alex Vilca en el aspecto geológico en qué era llega el hombre a América era cuaternaria exactamente llega en la era cuaternaria abajo abajo seguimos ahí seguimos ahí damos en el minuto 22 con 25 ¿ya? Fidel Parra ¿está ahí? sí profe pide una consulta antes de continuar tú estás matriculado ¿no? sí no parece ser realista yo te he puesto hasta dos veces ser realista pero bueno voy a conversar con el profesor Jim me estoy preocupando según la prueba asiática entre los fundamentos geográficos ¿cuál es la distancia entre Asia y América? según las pruebas que presentó Alex Gilka de origen geográfico ¿cuál es la distancia entre América y Asia? a ver ¿cuál es la distancia Fidel Parra? a ver Fidel estamos esperando ¿cuál es la distancia no sé profe 90 kilómetros ya jovencito 90 kilómetros según las pruebas geográficas que presentan entonces ¿qué es posible de que un puente en la en la en la en la en la de Wisconsin ¿no? en la última de la sesión de Wisconsin esos 90 kilómetros sí se hayan podido congelar ¿ya? este es el fundamento geográfico que te pone alecrílica ¿no? tenemos que vamos con vamos con vamos aquí a a a a asevero yamín es de ya estamos aquí asevero yamín ¿está aquí? sí profesor la pregunta es eh ¿quién es el ¿quién propuso la teoría oceánica? ¿quién propuso la teoría oceánica? Pablo River y Paul River ya es un francés de la nacionalidad francesa ¿ya? este abajo ya a ver seguimos ahí solo ya nos queda el creo que la mayor son de quinto jazmín vega jazmín vega creo que es de cuatro ¿no? sí jazmín vega ¿está ahí jazmín? jazmín ¿me escucha? sí profesor sí entonces la teoría es la siguiente a ver eh ¿cuáles son según la teoría oceánica cuáles son sus dos propuestas que nos explica la llegada del hombre ¿ya? el Pablo River tiene dos propuestas dos posibles llegadas hacia América ¿cuáles son? a ver cuáles son estas propuestas de la teoría oceánica afirma su mejoría en Asia esa es una afirmación él tiene dos propuestas ¿ya? te rindes bueno el eh Pablo River maneja dos propuestas ¿no? es cierto lo que tú dices que dice que la la mayoría del vino de Asia pero un grupo vino de Oceanía pero entre sus propuestas está la teoría melanesia y la teoría polinesia ¿no? la teoría melanesia nos dice que el hombre llega a través de la corriente ecuatorial del pacífico y la teoría polinesia nos dice que utiliza la corriente del sur del pacífico ¿no? estas son dos propuestas la melanesia y la polinesia hay a mí pero no te lo comentamos aquí para aprender a ver vamos al siguiente a ver 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 minuto 27 con 50 prácticamente en un minuto 28 toche y unio toche y unio a ver toche toche ¿me escucha? toche toche ¿me escucha? ¿me escucha toche? a ver toche ¿me escucha? no no está profesor ah bueno entonces por descarte le tocaría a Cáceres ¿estás ahí? ¿no Cáceres? ¿el día Cáceres? sí profesor a ver eh ¿quién propuso y y de qué nacionalidad es la teoría australiana? ¿quién propuso la teoría australiana? a ver a ver a ver vamos a ir esperando ya no tenemos mucho tiempo recuerden que en la plática llegó a 10 minutos después no acabamos la hora ya estamos en minutos 30 prácticamente bueno minutos 20 el portugués este Méndez Correa exactamente Méndez Correa fue el que propuso la teoría eh así ya entonces estamos con el tiempo justo y hoy el tiempo no perdona nosotros hemos terminado esto que está acá ahora vamos a volver a pasar la asistencia ya a ver ya llegó eh ¿ya llegó Carlos de mí? sí profesor ¿cristan ya llegó? sí profesor ¿ya? cerrado pero a los 5 minutos ya que de esta lanza ya ¿ya? mi pantalla completa está con el a ver ¿Nicol Celene? ¿ya vino? ¿Nicol Medina? ¿Pari está aquí? sí profesor ¿Pari está ahí? ¿Torche? ¿Torche parece que no ha venido? Fidel Perra presente bueno vamos con la práctica ¿no? es simple por ser la por ser la primera vez por ser la primera vez ¿ya? solamente vamos a hacer una práctica suavecita nada más ¿ya? no 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 tan complicado es solamente para poner este paso verdadero ¿ya? ya lo voy a mandar por el saldo el zoom para todos ¿ya? hay que ver la fe que ustedes entran nada más es para poner paso verdadero nada más ¿ya? paso verdadero nada más pronto tiempo que repaso ya vamos a ver pues ahí si alguien no puede entrar me paga la bolsa está bien difícil ¿no? voy a sacar la siguiente ¿no? a ver está curado está este es el icono esto lo voy a cambiar no se preocupen ¿ya? miércoles 17 tengo que sacar la siguiente pregunta ¿no? 10 minutos ya pueden empezar recuerden que son las 8 y 32 aunque se fija el zoom ustedes tienen 2 minutos más ¿ya? porque el programa cuenta 10 minutos ¿ya pueden hacer? ¿no? todo es este verdadero y falso ¿no? otro de la teoría autoconista todo es verdadero y falso ¿ya? todo es verdadero y falso ¿ya? para que nada bienvenida ¿ya? entonces chicos empiecen ya el que termina ya se puede retirar no hay problema sí porque faltan 3 minutos bueno prácticamente faltan 9 ¿no? pero bueno sí se puede retirar la ocasión de edad ¿ya? así que no se preocupen profesor disculpe esa práctica es para ahorita porque lo que pasa es que mi internet se ha alejado y no pude escuchar lo que dijo es para poner verdadero y falso nada más y si se cierra el el zoom tiene 2 minutos más porque tenemos que empezar puntual ustedes ya saben ya ¿no? es un programa independiente no depende del zoom ¿ya? no se preocupen por eso no 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 nada Gracias. 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 Ya se han agregado a los grupos. Se han mandado su solicitud y con su nombre para ubicarlos. Una, dos, cuatro alumnos. Faltan cuatro minutos con cincuenta y cinco segundos. Ya. ¿Nombre? Jair Romero. ¿Nombre? Sí, ya está. Ahí está Romero. Ahí está. Yo terminé. ¿Lo que terminó se puede retirar ya? ¿El beso le llegó? ¿Hombre? Jair. ¿Y está ahí? Sí, ya está. Ya está de castilla. ¿Se puede retirar ya? Gracias. Ok. Muy bien, Padre. Ya está, Padre. Ya se puede retirar ya. Si lo que terminó, que son nueve, por ejemplo, aquí tenemos a Yalmín, Carlos, Carlos, Juan, Nucco, Yesary, Elías Cáceres, Eseo Romero, Rafael Padis, Chris Alminaya, Edison Pérez, Fidel Parra, Yalmín, ya se puede retirar ya. Para que no confeccionen la red, por favor, chicos. Igual falta un minuto. Bueno, un minuto para que acabe el Zoom. Para que termine la prueba faltan tres minutos con treinta segundos. Ya, son diez ya. Ya. Profesor, ¿le llego a mi práctica? No, Luana, ¿no? Sí. ¿Quién está? Luana Saucero, y yo pensé a un guava. Esa es la realidad, lo que han llegado, son dos especies. ¿Qué? No, Luana, ¿no? No, Luana, ¿no? No, Luana, ¿no? Gracias.